Ya se me va a sufrir, tu feliz seré sin conformar a hoy Voy a la mamá, es por aquí, ya no me digas tu perdido Quiero volverte a ver si eres en el camino, sin mirar a la paz Así no se ha perdido, no hay verdad Soy que sube a darte el camino, hoy sucede como en el cielo Quiero comenzar, hoy de aquí, va a sufrir, tu feliz seré sin conformar a hoy Quiero volverte a ver si eres en el camino, sin mirar a la paz Así no se ha perdido, no hay verdad Ya se me va a sufrir, tu feliz seré sin conformar a hoy Quiero volverte a ver si eres en el camino, sin mirar a la paz Así no se ha perdido, no hay verdad Quiero volverte a ver si eres en el camino, sin mirar a la paz Quiero volverte a ver si eres en el camino, sin mirar a la paz ¡A los primeros, sin suerte, sin suerte por su amor! ¡A los primeros, para los primeros, para los primeros... ¡A los primeros, para los primeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!